La situación que estamos viviendo, que el señor que sale esta mañana, lo borra de mentir, que él dice que le queramos robar un dólar. Lo que él no sale a decir es que la buena mierda tiene que tener de casa en casa, porque él le quiere estar robando los tanques y de esto. Ya tenemos 20 años en esta situación, ya yo estoy grande, estoy dispuesta a resolver lo que él quiera con él. La justicia es que esto me cae en el asunto, yo sí le saque un colín a él, porque si yo no se lo saco, acaje y me mata, porque a cada rato vive amenazándome de muerte. Que quiere que mis hermanos le manden cuartos y las cosas no son así, que se faje a trabajar y que bastante grande está él. ¿Qué tú eres de él? La hija de él, la que dice que hija de él, la supuesta hija de él, porque nunca me cortó una lata de leche. Entonces, ¿ehí quiere decir que usted le quiere invitar? La hija de él, eso es una herencia. También una herencia de la hija de mí, la hija de él pregunté que le van a robar el solito. entonces no tiene la familia, 20 años, yo tengo 28 años y desde que yo estoy chiquita vivo atemorizada, pensando que me va a matar, yo tengo tres hijos, vivo trabajando para mantener a mis hijos y tengo miedo de que me le haga algo a mis hijos, me haga algo a mí. ¿Dónde es que hace su necesidad? ¿Se baña? Ahí mismo todo, no de nube, porque ella anda de nube aquí, hace fila de loquera, porque la gente no entiende que es lo que está loco. ¡Gracias!